Todo lo robáis, todo lo tenéis, comprando nuestro sudor. Tengo aquí al compañero Carlos, que es el máximo representante en Andalucía del Sindicato de Nación Andaluza, perdón. Él nos viene expresamente desde Granada para estar en la manifestación con nosotros y creo que sería muy interesante, al menos, que nos pudiera desarrollar el eslogan de la pancarta porque es posible otro mundo, posible y necesario, diría yo. Muchas gracias al compañero Ramón de Ustea. Te despido y feliz día 1 de mayo. Feliz día 1 de mayo, Ramón. Hola, Chema, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal estamos? Bien, bien, pues nada, aquí con los camaradas de Huerva, aprovechando que convocaban el 1 de mayo el Sindicato Unitario de Andalucía a esta movilización, pues para compartirla con ellos y estar aquí también con el Sindicato Ustea de Enseñanza que acaba de hablar y algunas formaciones más, pues manifestándonos y saliendo a la calle este 1 de mayo, que es lo que corresponde. El 1 de mayo y todos los días que vivimos en estados capitalistas como este. ¿Sabes que está aquí Mariano Junco también? Sí, me lo han dicho, me lo han dicho, sí. Un saludo a Mariano. Hasta Iñaki. Venga, mucho ánimo. Bueno, ¿qué nos tienes que decir del día de hoy, de la mani ahí en Huelva, de lo que se respira? Bueno, aquí se está respirando buen ambiente, cantidad de gente buena, consignas combativas, espíritu de movilización y de combate, y lo cual es muy necesario, ¿no? Porque estamos viendo cómo, no solo en Andalucía, sino en la mayor parte del Estado español, las movilizaciones obreras no acaban de arrancar, aunque nos sobran de sobra razones, ¿no? Pero estamos viendo cómo en el Estado francés, con el movimiento contra el recorte en las pensiones, en los pueblos de África, en América, en todo el planeta, cada vez hay más movimientos de movilización, de lucha obrera, de insurgencia, y aquí tenemos que empezar ya, ¿no? Entonces, pues bueno, esta movilización es una más de las que se hacen en Andalucía, necesaria, imprescindible, porque son movilizaciones de organizaciones sindicales, de organizaciones obreras que no pastan, que no venden a los trabajadores, que no vienen a transigir, sino que lo que están haciendo es planteando una alternativa de clase y una alternativa no solo de defensa de nuestros derechos como clase obrera, sino de ofensiva, de construir un nuevo mundo, un mundo socialista, y en este caso, pues tenemos la suerte con el Sindicato Unitario de Andalucía, que también incorporan entre sus ejes de lucha a la cuestión de la opresión nacional de Andalucía, y luchan también por un Andalucía libre. En esa pancarta de la cabecera me ha llamado mucho la atención que firma el Sindicato Unitario de Andalucía y Ustea, que aparece Blai Infante. Blai Infante, un luchador por la emancipación del pueblo trabajador andaluz, que cayó asesinado por el fascismo en 1936, y hoy está recogido en una pancarta en un primero de mayo, lo cual no es común, por desgracia, en Andalucía, pero es muy representativo de la gente, las personas y las propuestas que tenemos aquí hoy, las que estamos en esta marcha. Y a ese Blai Infante le han puesto también una cita que dice, revolución a todo trance contra el régimen capitalista. Y justamente esa propuesta, que es la propuesta de construir una Andalucía socialista y un mundo socialista, es la que de manera muy intuitiva construyó Blai Infante como pudo, con todas sus contradicciones en aquellos principios del siglo XX, y hoy la trae mucho más depurar, actualizar las organizaciones que marchamos en este primero de mayo. Así que la verdad es que estoy feliz de haber hecho unos cuantos kilómetros para estar aquí con las camaradas en el día de hoy, la verdad. Una pregunta, Carlos. ¿Qué te parece, me imagino que la respuesta, pero creo que hay que insistir en ella, eh? Estoy aquí. ¿Qué te parece la utilización exclusivamente electoralista y inmediata, tanto en la campaña ahora de las municipales como en la campaña que viene a finales de este año, por parte del reformismo, de estas manifestaciones exclusivamente para el interés electoral y para el interés de sus poltronas y de sus sueldos? Porque al final es eso, la poltrona es sueldo y la política parlamentaria es sueldo. Hola, Iñaki. Pues, de nuevo, encantado de estar aquí contigo también. Mira, lo que me planteas, pues lo que dices, la respuesta es muy evidente, pero pues me parece que hacen el juego de siempre, ¿no? Me parece que están otra vez intentando y por ahora lo están consiguiendo engañar a la clase trabajadora. Pero, además, yo, ya que hablas de pre-campaña, de este año de pre-campaña que nos está tocando sufrir en el Estado español y también en Andalucía, lógicamente, yo quiero hacer referencia a una ley que se ha aprobado esta semana. Una ley que la han denominado de forma absolutamente hipócrita y cínica la ley de los jornaleros. Una ley que viene a mejorar en algunos matices muy pequeños la situación del proletariado agrícola en Andalucía, porque aquí en nuestra formación social hay un proletariado agrícola abundante. Hay un proletariado agrícola abundante que se explica por el proceso de conquista y colonización castellana de Andalucía a partir de los siglos XIII, XIV y XV y que desposeyó a la inmensa mayoría del pueblo trabajador andaluz de la tierra, dándosela a los nobles, dándosela a los condas, a las duquesas, a los marqueses. Y justamente de ahí sale un estatus especial de ese proletariado agrícola muy combativo, muy temido por la oligarquía andaluza y que por eso ha tenido alguna legislación, algunos dispositivos legales específicos para calmar ese proletariado que era muy combativo y que puso en serias dificultades a la dominación burguesa en el siglo XIX y en el siglo XX en Andalucía, hasta el año 36 cuando se dedican a matar gente y enterrarla en cunetas. Y justo esta semana se ha aprobado lo que llaman la ley de los jornaleros, que no es más que una pequeña mejora de matices en algunas cuestiones, una limonita un poco más grande, pero que nos escatima y nos vuelva a negar un derecho que tenemos, el derecho a reforma agraria. Un derecho a reforma agraria que hace cuando murió el criminal Franco, se habló mucho de ello, y la izquierda del régimen, las izquierdas del régimen, vamos a decirlo en plural para que se den por aludidas todas las que se tienen que dar, hablaron mucho de la reforma agraria y luego nos la negaron. Aquí de hecho existió un instituto andaluz de la reforma agraria que ya lo han liquidado, lo liquidaron en el segundo estatuto de autonomía, dicen ellos, nosotros lo llamamos de dependencia en 2007, y ahora esta semana han aprobado esta ley que viene a dar tres limones más y en la que no se habla en absoluto de la reforma agraria. Seguimos teniendo ese problema pendiente, y ahora vuelvo a lo que tú decías. Justamente, ¿quién ha hecho publicidad de esa ley? Pues los señores y los chicos y chicas de Unidas Podemos, que se dedican a vendernos algunas limonas que nos dan en algún momento que la oligarquía abre un poco la mano, como si fueran las grandes conquistas. Incluso tengo que decir que la ley que se ha aprobado esta semana recupera algunas cosas que se perdieron en 2011, y se perdieron en 2011 por una ley que aprobó la ley 28 barra 2011, que aprobó el PP y el PSOE, y por cierto una ley que Izquierda Unida, y esto está en su prensa y se puede encontrar, dijo que era un gran logro. Bien, pues en concreto me refiero al derecho a los mayores de 52 años de percibir el subsidio agrario. Pues eso lo quitaron en su momento, con el aplauso de todos ellos, y ahora que lo han vuelto a poner, los muy criminales y canallas son tan hipócritas, que encima lo están vendiendo como un nuevo logro. Entonces, claro, este es el enemigo que tenemos, que no es solo la oligarquía, la patronal, el imperialismo, sino también su izquierdita sueldo, que nos sigue machacando una y otra vez. Pero bueno, aquí estamos y en manifestaciones como estas, pues nos sigue, seguimos demostrando que hay esperanza, que hay esperanza y que hay capacidad de lucha y de combate, y como dice Antonio, que antes o después venceremos, eso no me cabe la mano. Fíjate, Carlos, que me pasan por aquí por el chat, que en Málaga no hay en la manifestación ni una bandera andaluza ni una sola proclama de las carencias de nuestro pueblo en Málaga. No me extraña... ¿Con misiones y de UGT? No lo sé, lo que me mandan aquí es Milagros Ronda González, que en Málaga ni una bandera andaluza ni una sola proclama. Agustín Bellotto desde Madrid dice que hay franceses emocionados, aleando a los manifestantes, pero también que hay como batucadas, y dice batucadas en una manifestación de lucha, es como batucadas en un cementerio, en un entierro. Sí, a mí me encanta la música, pero yo creo que los tambores son para otro momento. En estas movilizaciones no estamos en esas. Y en cuanto a lo que comenta la compañera Milagros, que conozco y le doy un beso también desde aquí, es que, claro, las manifestaciones del sindicalismo del régimen, evidentemente es muy difícil encontrar banderas nacionales andaluzas, por supuesto, y, por supuesto, ya es imposible encontrar nada que se refiera a las situaciones de Andalucía, porque comisiones y UGT, fijaros, son tan así. Ahora tenemos en el gobiernillo este autonómico gobierno del Partido Popular y ya están de negocios con la derecha más derecha, no con la derecha camuflada que es el PSOE. Y, de hecho, el año pasado las nuevas sedes de comisiones obreras en Sevilla, que me han dicho que están en un sitio muy bien y que con un edificio que vale mucho dinero y en un barrio de mucho postí, por cierto, pues esa sucursal, ¿adivináis quién fue a inaugurarla? Juanma Moreno Bonilla, del Partido Popular. Es decir, aquí están todos comiendo del mismo pesebre, son todos salvando las bases y los pequeños grupos de gente honesta que siguen quedando. Las direcciones son unos sinvergüenzas, unos vendeobreros, y, efectivamente, es que es coherente que no haya banderas, que no haya reivindicaciones ni que señalen a los problemas de este país, de Andalucía, cómo van a hacerlo, si no estarían en contradicción con lo que hacen diariamente. Claro, claro. Pues nada, gracias, Carlos, por estar ahí. Sabéis que podéis asomaros por aquí cuando queráis. No, no queremos desfilar como maniqués en vuestro escaparate. Teméis a los que nos...